La semana pasada le reportamos como a pesar de ser una de las vialidades más importantes y de mayor flujo en la capital, la carretera 57 San Luis Potosí, México, reporta un fuerte deterioro principalmente en las laterales a causa del exceso de tráfico pesado, las lluvias y el poco mantenimiento. Los ciudadanos lamentan que las calles de entrada a la ciudad se encuentran en dichas condiciones, sin que haya autoridad que se ocupe de dar una reparación integral. Los paches afectan tanto a los automovilistas como a los transeúntes, sobre todo a los trabajadores que circulan cuando hay menos visibilidad. Lamentaron que las autoridades solo se echen la pelotita entre los ámbitos de gobierno, pero no hay quien se ocupe de la reparación. Porfirio Flores Vargas, titular de la Junta Estatal de Caminos, confirmó que en el caso de las laterales, también conocido como Boulevard San Luis, corresponde al gobierno del estado. Sin embargo, de momento no se tiene contemplado un proyecto de rehabilitación para la zona, al menos no para este año. Dijo que durante la administración pasada se realizó un programa de bacheo desde la intersección con Avenida Seminario hasta Rutilo Torres. De igual forma, se realizaron algunos trabajos de rehabilitación en las laterales que van desde el eje 102 hasta el eje 134. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública ha realizado también cambio de lámparas de vapor por lámparas LED en la zona. Mencionó que se estará analizando realizar un proyecto de rehabilitación para el próximo año, ya sea de orden estatal o en conjunto con el Ayuntamiento de la Capital y, de ser posible, la Federación. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.